En el día de ayer se aplazó la revisión de la medida de cohesión de su prisión preventiva establecida por 45 días, toda vez que el Ministerio Público, como parte investigadora del proceso, depositó en el despacho penal, o sea, en el Tribunal de Primero de Instrucción, el archivo definitivo relacionado con el proceso a Natacha Suriel, la Real Musa, su nombre es Titi, y a la espera de que sea notificada la parte. ¿Qué significa el archivo definitivo? Es que el Ministerio Público ha prescindido de ella como imputada, en términos de que su situación propia, en términos procesales, vio como resultado en la investigación que real y efectivamente ya no tenía que ver directamente con los hechos, sino que fue utilizado por otras personas, y le archivaron de forma definitiva, o sea, ya no tiene que volver al proceso. Eso quiere decir que en los próximos días Natacha Suriel, aliada a Real Musa, va a salir en libertad, en términos de que no vio comprometida su situación penal con el presente proceso donde murió en CG otro artista francomaconizante.